Estamos con invitada y tenemos un montón de cosas en la mesa. Ya estuvimos yogeando en el corte. No sé cómo decirte lo interesado que estoy en ver esto, porque como lo adelantábamos en la venta del programa, al principio del programa, pensamiento computacional y robótica, uno hace unos años atrás se imaginaba, bueno, tenés que ir a la Universidad Tecnológica Nacional o a la Facultad de Ingeniería o algo por el estilo, y que de golpe veas, chicos, miren, vamos a hablar de pensamiento computacional y robótica en el nivel inicial, uno se queda nivel inicial en tres, cuatro, cinco años. ¿Qué onda? Exacto, ¿qué onda? Vamos a preguntarle a ella. Está con nosotros Cintia Corica, especialista en educación digital. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, eso, chicos tan chiquitos pueden aprender. Sí, porque nosotros trabajamos el pensamiento computacional más allá de algo instrumental, ¿sí? El pensamiento computacional lo pensamos como una herramienta para la vida, cuando vos tenés que sortear estos obstáculos, buscar una respuesta a un desafío, a un problema. Entonces, es una dinámica que uno va incorporando, que a veces a los docetes les parece como algo lejano, ¿no? Y que no lo conoce, pero se dan cuenta que tiene mucho más en relación con lo que ellos ya vienen trabajando hasta ahora. Nada más que ahora le ponemos este condimento extra, ¿no? De introducir más sobre lo que es la programación, lo que es la robótica. Y, por supuesto, mantener estas bases del pensamiento computacional, como les decía, nos va a dar una herramienta para la vida. Esto de tener un desafío, tengo que resolverlo, y tengo que poner en juego estos cuatro pilares que ustedes ya conocen, que tiene el pensamiento computacional. Yo, por ejemplo, tengo un problema macro y lo tengo que descomponer en pequeños problemas. Exacto. Y no lo puedo resolver todo junto. Entonces, ahí ya estoy poniendo en juego lo que es la descomposición. Y después digo, bueno, ¿qué me empiezo a resolver primero? Voy a buscar patrones de referencia. Quizás yo algo parecido ya resolví anteriormente, y entonces lo voy resolviendo ese primero, y capaz dejo los más complicados o los que no conozco, ¿no?, para el final. Y después, bueno, ya tengo este problema en concreto que lo voy a ir resolviendo. Tengo que abstraer aquellos elementos que no me suman a la resolución. Y después, bueno, lo que hacemos todos, algoritmos. Ustedes me van a decir quizás, ¿algoritmos? ¿Yo hago algoritmos? Bueno, les digo que desde que se levantan en la mañana están haciendo algoritmos. Cuando se pillan los dientes, cuando, por ejemplo, se atan los cordones, nada más que uno ya tiene como automatizados esta serie de pasos, ¿no? Así que fíjense que en el nivel inicial, todo lo que son las actividades cotidianas, qué pasa primero, qué pasa después, siempre está en juego. Y acá lo que hacemos es materializarlo un poquito con la robótica, ¿no?, para que no sea tan abstracto que lo puedan plantear. Para que sea muy, perdón, muy atractivo para los chicos. Exacto. Claro, porque yo lo que veo acá, primero, recuerdo que el juguete que más atesoro de mi infancia, de todos los juguetes que me han regalado, el que más me voló la cabeza y todavía lo recuerdo con mucho, mucho cariño, de hecho, lo tengo guardado, fue un ship a control remoto. Claro. ¿Sí? Y me lo regalaron cuando era chiquito. Pero claro, uno veía algo que se iba moviendo y lo ibas manejando vos. Exacto. Ahora, pensar que eso puede transportarse a un pensamiento robótico computacional, no se me hubiera cruzado nunca en la vida. La diferencia entre eso que a vos te gustaba tanto con esto, en que vos ejecutabas algo que alguien más programó. En cambio, acá, el objetivo en el nivel inicial es poner a los niños y a las niñas como protagonistas, como hacedores del aprendizaje. Ellos se ponen acá en práctica. Que esto que parece un juguete, no solamente es un juguete, sino que es un robot. En realidad, es un robot educativo, es un robot de suelo. Lo llamamos de suelo porque justamente lo utilizamos en el piso. Y el objetivo es esto, que ellos van a ir armando con distintas instrucciones, sus algoritmos, y lo van a ir ejecutando. Pero esto que te digo, cuando nosotros trabajamos desde el nivel inicial, siempre es esto, poner en juego la acción y que ellos aprendan a través de lo que es el error también. Que a veces el error parece como un estigma, como algo que lo queremos ir evitando. Y tenemos que esto, ir probando, ir viendo qué resulta, qué tengo que cambiar para la próxima vez. ¿Qué son esas tarjetas? Bueno, les cuento. Claro, contanos, porque estamos como locos, que ya queremos todo. Esto, y además, sumo algo a lo que vos me decías, que nosotros acá lo que no tenemos que perder nunca el foco es que la intencionalidad pedagógica, ¿sí? Porque si no es como vos decís, se limita a ser un juguete más. Exacto. Entonces, el objetivo acá siempre es trabajarlo de manera transversal, incorporarlo a los proyectos, a las unidades didácticas. Por ejemplo, miren, yo hace unos años atrás lo utilicé con mis alumnos, por ejemplo, haciendo el recorrido, el cruce de los Andes, lo intervenimos, hicimos que, por ejemplo, era San Martín que lo iba cruzando. Bueno, y uno va poniendo en juego. Desde el nivel inicial, siempre lo ponemos primero por el cuerpo, a través de las acciones kinestésicas, ¿no? Vamos haciendo como si fuésemos autómatas, como si fuésemos un robot. Y después, poco a poco, lo vamos a llevar acá. Les muestro. Tenemos el robot de suelo y después funciona con estas instrucciones que nosotros, según cómo la vayamos organizando, va a dar vida a nuestro algoritmo. Y fíjense que tiene un código de barras. Este código de barras, nosotros lo vamos a ir escaneando y entonces va a ir comenzando. Importante. ¿Se animan a probarlo conmigo? Sí, por favor. Buenísimo. Me voy a parar un poquitito. Y acá puse unas tarjetas como para que sea más fácil a la hora de manipular. Dato importante. Siempre que tenemos un algoritmo, tenemos un inicio y un fin. Entonces, tenemos comenzar y terminar. Y en el medio, tenemos que poner todas las instrucciones que tienen que estar organizadas de una manera lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo para lavarme los dientes no puedo primero, sin abrir la tapa, poner la pasta sobre las cerdas. Entonces, ¿qué les parece? Armamos una coreografía, estamos en la semana de mayo, podemos recrear quizás un baile autóctono. Puede ser, lo que usted diga. A ver, ¿qué les decimos? ¿Qué ponemos? Miren, podemos, ahí lo encendimos, sí, en el triángulo, para poder escanear. Sabemos que tenemos que comenzar y terminar. Vamos a ponerlo así para que se pueda ver mejor. Ahí está. Y en el medio de las instrucciones que queremos dar. Podemos poner exactamente, podemos poner que se sacuda, que gire a la izquierda, a la derecha, que gire, que avance hacia adelante, un paso que retroceda. ¿Qué les decimos? Que avance. Que avance. Bien. Que avance un paso. Que gire a la derecha. Bien. A ver, tenemos gire a la derecha. Me interesa que dice que se sacuda. Bien. Este, ¿qué era? Ese canta. ¿Canta? ¿Canta? Una melodía. Bueno, bueno. Vamos a hacerlo cantar. ¿Ahí estamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien, dale. Acuérdense que cada instrucción es un paso. Entonces, si yo quiero que vaya un pasito para adelante, va a ir solamente un stop. Va a ser un paso y se va a detener. Y lo que hacemos es así. Yo, por ejemplo, fíjense que acá tiene un lector, escaneo, emite un sonido cada vez, como para darme la pauta de que ya lo escaneó. Giro a la derecha. Tiene que escanear absolutamente todo para saber lo que tiene que hacer, por supuesto. Esa era moverse, ¿no? Sí, el sacudirse. El sacudirse. Ahí está. Cantar. Cantar. Y finalizar. Muy bien. Y ahí termina nuestro algoritmo. A ver, a ver. Ahí está. Muy bien. ¿Lo accionó? Accionamos. Ahí va. Ahí tocó la melodía. Impresionante. Impresionante. Después, esto, por supuesto, lo podemos ir secuenciando, ampliando. Sí, y complejizando, por supuesto. Es una muestra nada más de lo que puede hacer. Y cómo, lo que decías vos, cómo podés incorporar conocimiento con el juego. Porque no se queda solamente en el juego de que el robot se mueve. De golf, esto me hace recordar algo muy moderno, que era el sistema logo, que era el de la tortuguita, que le dabas órdenes. Sí, de Pappert. Pero yo estaba en quinto grado, sexto grado, ¿no? Bueno. Él fue pionero. Y también, el sistema de tarjetas es como si fuera una versión muy actualizada del primer sistema, el COBOL. Sí, y qué, mira, qué justo lo que dijiste. Pappert, sí, creador del logo. Y vos podés creer que su discípula fue y es argentina. Se llama Marina Vers y es la creadora de ese robot. Guau, guau, mirá vos. Mirá qué coincidencia justo con lo que decías. Entonces, ¿a partir de qué edad los chicos ya están capacitados para poder hacerlo? Es un poco a poco. Como yo te decía, primero, lo ideal siempre es pasarlo por el cuerpo, porque acá tenemos en cuenta todo lo que es direccionalidad, lateralidad, el espacio. Bueno, son bastantes conceptos que van entrando en juego. Pero podemos empezar bien desde chiquitos, sala de tres, con todo lo que es el cuerpo, juegos de mesa. Y después sí lo vamos llevando, justamente para no perder esto, la intencionalidad pedagógica y que no se limite a que sea un juguete nada más. Bien. ¿Y de qué escuela, chicos de qué escuela están trabajando con eso en este momento? Están trabajando con este robot de suelo los colegios estatales, de nivel inicial. Exacto. Y también te digo algunos colegios primarios, porque como les decía, esto se puede ir secuenciando, podemos ir incorporando todo lo que son condicionales. Si yo, por ejemplo, palmeo las manos, enciende la lamparita de un color. Entonces, bueno, podemos ir haciendo todas estas cuestiones que después lo vamos a llevar a distintos lenguajes de programación. Pero lo importante es empezar poquito a poco. Poquito a poco. Y así empiezan los chicos. Realmente impresionante. Tremendo. Nos encantó. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo tengo que seguir con otra cosa ahora. No quiero que usted, señor Lucas, se me quede jugando, por favor, con Cintia. No, no, no. No, no, no. Eso no. Tranquilo, tranquilo. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos a ir con nuestro...